A pesar de que su estreno fue en 2011, no fue sino hasta este año que llegó a España la película Violeta se fue a los cielos, situación que nos permitió entrevistar a Ángel Parra, hijo de la protagonista de esta película, de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto Decir Parra en Chile es pensar en Nicanor Parra, premios Cervantes. Y la voz tan tierna de mi bien amada En mi tío Nene que fue payaso hasta hace muy poco tiempo, payaso de circo. Gracias a la vida En mi tío Roberto, cantante de restaurantes de dudosa categoría Decir Parra, claro, la Violeta, es el norte nuestro Volver a los 17 Soy hijo de Violeta Parra Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Yo creo que empecé a escribirlo a los 10 años Cuando llegó la primera respuesta A esas cartas que mi madre me mandaba A dejar al correo central Que la reconocían Que Les Bacter había utilizado su música Para hacer un disco Y que le mandaban su dinero Y con eso ella pudo comprar Su primer espacio, su primera casa Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va a brotar Que se haya ido no... No te genera... Que se haya ido, tú dices que se haya suicidado Pues no, lo que me genera es un profundo respeto Imagínese la universidad del folclor En esta carta Porque ella venía de vuelta Mi madre Se había casado Se había enamorado Había tenido cuatro hijos Se va enredando Y cumplió con sus deseos Hizo un disco Que es el disco Postum Yo diría Y ella misma le puso el nombre Las últimas composiciones de Violeta Paz Ya Camine No tengo cuentas que arreglar Ni con ella Ni con la historia Como el mosquito en la piel Y sí, sí, sí